Estamos en redes viendo posteos, por ejemplo, Barcelona deseándoles felicidades al Bayern, quien le ha ganado por seis goles de diferencia en los cuartos de final por el título de Arroba Liga de Campeones. 723 retuits, fue posteado recién. Lewandowski. Sí, que nunca hay que parar de soñar, de trabajar duro para conseguir los goles, para conseguir la meta en este caso. Y bueno, él aparece como... ¡Qué buena foto! Con la bandera de Polonia. Uno de los principales valores de este Bayern Múnich campeón. La foto es extraordinaria. Sí, sí. Tomada con el arco de fondo. Javi Martínez, que ha tenido también partidos en el Bayern Múnich, sobre todo en el arranque de la temporada. También subiendo un posteo. ¡Qué buena foto! ¡Buenísima también! Quien pudiera, con el trofeo de la Champions. Y Javier Martínez también feliz por tener esa medalla. Bueno, recién hablábamos de él, de Tiago Alcántara. Bueno, este ya es un posteo lleno de emojis, ¿no? Una locura, ya explotando de alegría con el celular en la mano. ¿En qué momento? Porque muchos goles tienen community manager, ¿no? Para aquellas personas que no saben, el famoso CM que suele manejar cuentas. Una persona que escribe y postea fotos en nombre de quien la representa. Pero ¿en qué momento toma en el vestuario, si toma el celular generalmente el futbolista? Porque dentro de la cancha no se ve, pero por ahí con este cambio de modalidad lo tienen más cerca. Sí, la mayoría lo tienen más cerca. Le mandan la foto desde el club, generalmente, ¿no? Claro. Generalmente, generalmente en el vestuario. En el vestuario. En partidos como hoy creo que todo por ahí un poco más a mano porque, digamos, la consagración se da dentro del campo de juego. Goresca, perfecto. La historia que se hizo en Múnich, ¿qué dices? Se escribió en Portugal, sí. Bueno, también en Ecuador. Ya un posteo mucho más producido, con buena prosa y al mismo tiempo con cuatro fotos. Muy bien. Bueno, los sueños se transforman en realidad. En realidad, exactamente. Abri también, importantísimo. Importantísimo este equipo. Muchos goles en esta temporada del Bayern Múnich. Fundamental para la consagración, para abrir, por ejemplo, el partido de semifinales contra el Olympique de Lyon, marcando un golazo. Mirá, abrazo entre Neymar y Alhava, con este fair play y los emojis de las manitos saludándose. Arrobando el Paris Saint-Germain, ¿no? En español está el técnico. Sí. Del Bayern Múnich. Muy bien. Bueno, campeones de Europa, ya el Bayern en español, ya cambió el nick, ya es campeones de Europa. La portería suya, la red también. Mirá, bueno, Neuer se lleva la red. Uno de los mejores arqueros que ha marcado generaciones, uno de los mejores arqueros, seguramente, que para el fútbol alemán de la historia. Al estilo básquetbol. Y del fútbol mundial también, claro. Un arquero llevándose, en este caso, la red. Como Palermo se lleva un arco, en un momento, se lleva la red. Bueno, Boateng, que habla de Dios, de creer y de confiar en Dios para este triplete. Boateng, que hoy tuvo que ser reemplazado en el primer tiempo, pero que no por eso deja de ser un valor fundamental. Boateng había quedado marcado en Champions por aquel quiebre de cintura de Messi, ¿no? Por cómo lo ridiculizó. Exactamente, hoy puede levantar el trofeo. Sí, es cierto. Bueno, muchos haciendo... Más de lo mismo con esta misma leyenda de los sueños para cumplirse. Haciendo mención a los sueños y cómo se transforman en realidad. Alfonso Davies, uno de los muy buenos valores también. No hay valores bajos en el Bayern Múnich, ya lo hemos dicho, pero... Alfonso Davies, compasado en la Major League Soccer, llegó... En Vancouver. Claro, bueno, de hecho aquí resalta la consagración de Alfonso Davies, pero es un jugador que llegó en voz baja y que terminó, bueno, siendo un pilar en la defensa, haciendo que a la VAP se corra unos metros y sea marcador central. Y la verdad que es un jugador con una proyección impresionante. Hace hecho que el pueblo se siente orgulloso. Perfecto, y mirá qué buena está esta evolución del futbolista, hasta hoy en la actualidad, siendo un infantil, pasando por el fútbol juvenil, en toda esta formación académica que ha tenido, hasta llegar a la consagración máxima a nivel clubes de un futbolista, ser campeón del mundo con su club y ganar la Champions, ¿no? Guignac, mirá, claro, contra el PSG, ¿no? Bueno, hay... Buenas noches, diciéndole, bueno, hay que averiguar por qué la enemistad con el PSG, ¿no? ¿Por qué el club simpatiza en Francia? ¿Cómo hacerte entender que conmigo tú te ves mejor? Ahí está, esto es por el tema de Neymar con Maluma. Ah, ¿no? Perfecto, y esta es la fotografía después que el Bayern tuitea. Es muy normal a veces, esto se hace con buena y mala intención. Hemos visto algún posteo de Neymar con la marca de energizante que patrocinó a su anterior rival, también una vez terminado el partido, como bebiendo de esa marca. Eso suele hacer, esto a veces genera broncas, otras veces no. Acá en Latinoamérica es más difícil, ¿no? Como que tiene otras reacciones. Pero bueno, ahí estamos escuchando justamente el tema al que hace referencia este posteo. Bueno, todas las reacciones en las redes al triunfo de Bayern.